y está desde luego teniendo un rol completamente distinto con ancherotti al que tenía con ciudad que era prácticamente el de un jugador talismán un jugador multiusos que podría valer pues para un roto como para un descosido y que siempre estaba ahí en el caso de que alguien fallara bueno pues en este caso no está funcionando de esta manera y se trata evidentemente que de lucas vázquez ya sabéis que en teoría el jugador debería ser el recambio para carvajal porque es el jugador más parecido en el sentido de que juega por la banda derecha y sin embargo ancherotti está prefiriendo a nacho o incluso a fede valverde hasta el punto de llegar a colocar a nacho en la izquierda antes que colocar acá a lucas vázquez por la derecha y permitir a nacho estar por la izquierda y a fede valverde en el centro del campo sea que fijaos hasta qué punto ancherotti pues no no está contando tanto con lucas vázquez al que ya señaló en el partido frente al levante y que de alguna manera bueno pues debido a su bajo rendimiento pues ancherotti no está teniendo tanta confianza en el jugador como la que tenía ciudad es verdad que lucas vázquez demostró a todo el mundo que es un gran jugador que tuvo momentos de hecho estelares que era prácticamente indiscutible para ciudad cuando antes de la lesión que tuvo frente al fútbol club barcelona pero como digo y como dice aquí lucas vázquez ha retrocedido en estatus con respecto a cine de incidad hombre es cierto que el jugador pues no está teniendo un arranque de temporada muy fino y de hecho está un pelín perdido y además es que hay jugadores que lógicamente como marco asensio están demostrando más camavinga está demostrando más pero lógicamente con la lesión de carvajal yo pensaba que efectivamente lucas vázquez iba a tener esa posibilidad de desarrollarse en el lateral derecho pero es que tampoco ahí lo ha hecho muy bien cuando ha tenido que jugar por esa zona así que bueno esperamos a ver qué ocurre esperaremos pero desde luego a pesar de haber firmado justo casi a última hora contra madrid hasta 2024 lo cierto es que ahora se antoja que a lo mejor el jugador no va a tener tanta importancia como muchos le auguraban o como él mismo creía